Voy a la escaseca Voy a la escaseca Voy a la escaseca Y ella mueve la cadera Así Y dice Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 No te pierdas en la fila Yo uso la boca y yo le pago a nadie Necesita, tu mamá no sabe nada No está en esa balanza, no está en esa aula I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacat 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 No está en esa balanza, no está en esa balanza No está en esa balanza No está en esa balanza Dale mamá con tu tacat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!